Hola, soy el Dr. Rogelio Castro Brindis, profesor investigador de este gran departamento de fitotecnia en el que he colaborado por más de 20 años. Me presento ante la comunidad de fitotecnia para comunicarles mi decisión de participar en el proceso de elección de director de este departamento. Mis actividades de enseñanza, investigación, servicio y difusión las realizo en aspectos de nutrición vegetal enfocadas a los cultivos de hortalizas. Imparto cursos sobre tecnología en sistemas de producción de hortalizas, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Desde el 2006 soy investigador nacional nivel 1 y he colaborado en más de 200 tesis de licenciatura y posgrado. También he tenido la oportunidad de colaborar en distintas comisiones como coordinador de academia, subdirector administrativo y consejero departamental. Asimismo, he realizado actividades gerenciales en la iniciativa privada. La experiencia que he acumulado durante mi actividad académica de investigación y administrativa me permitirá contribuir con la implementación de iniciativas para continuar con el desarrollo de nuestro departamento, que es la columna vertebral de la agronomía. Históricamente, el departamento de fitotecnia se ha caracterizado por ser pionero y protagonista de estas iniciativas de desarrollo académico de la UACH. Entre ellas, las estancias preprofesionales y ha sido ejemplo en los procesos de acreditación de carreras. En esta unidad académica se lleva a cabo gran parte de la investigación de la UACH. Su organización y evolución ha permitido crear posgrados, el Instituto de Horticultura y la carrera de Agricultura Protegida. Ahora, tenemos ante nosotros una excelente oportunidad de desarrollo profesional. Nuestra carrera es de futuro. Tenemos la responsabilidad de mejorar las técnicas productivas para asegurar la disponibilidad de alimentos para la población creciente. Debemos abordar tópicos como bioseguridad alimentaria global, domesticación de novo, producción de cultivos de tercera generación, así como incursionar en el manejo biosustentable, biofertilización, bioregulación, biocontrol de plagas y enfermedades, bioestimulación y biofortificación de cultivos. Ante este panorama, ¿tenemos las herramientas para hacer frente a este reto? Compañeros, tratemos de hacer las cosas lo más simple que podamos, pero no nos limitemos a lo simple. Albert Einstein. Dentro de mis iniciativas, considero que debemos incorporar materias optativas, tales como microbiología agrícola, inocuidad de alimentos, agronegocios, mecatrónica y de ser necesario considerar la creación de nuevas carreras y posgrados que atiendan las necesidades actuales y futuras del sector. En investigación, se buscará promover la participación de más profesores con proyectos en la Dirección General de Investigación y Posgrado, para que un mayor número de estudiantes puedan incorporarse y titularse por tesis. Implementar más diplomados de titulación en tópicos de agricultura orgánica, familiar y urbana, biotecnología, inocuidad de alimentos y agricultura de conservación. Paralelamente, con los comisionados de las academias que tienen superficie asignada en el campo experimental, poner en marcha programas para reestructurar y fortalecer el campo experimental, mediante un plan de manejo integral sustentable para recuperar su capacidad productiva y que funcione como laboratorio central del agrónomo para la docencia e investigación. Se impulsará la participación multidisciplinaria bajo el concepto de la zona crítica, para lograr mejor entendimiento de las interacciones que ocurren en los agroecosistemas. Se impulsarán las prácticas de campo con el uso de tecnologías alternativas, tales como biofertilización, bioestimulación y biocontrol de plagas y enfermedades, ello a través del establecimiento de parcelas que sirvan como modelo de manejo alternativo con el uso de insumos de bajo impacto ambiental. Se priorizará el uso eficiente del agua, a través de la implementación de técnicas de medición y monitoreo de la humedad en el suelo, por medio de sensores de humedad. Esto para determinar los momentos de riego, asimismo se ampliará la superficie con goteo. Se promoverá la generación de recursos propios en las academias del departamento, para la adquisición de equipo menor que apoya la actualización de los cursos que se imparten. Estoy convencido que mediante la participación de todos los sectores que componen la comunidad departamental, será posible impulsar el desarrollo de estas iniciativas, que sin duda mejorarán el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por ello, los invito a formar parte de mi equipo de trabajo, que escuchen y analicen estas propuestas. Todas las sugerencias y comentarios serán bienvenidos. Uno de los objetivos de mi programa de trabajo es ser incluyente. Por eso, espero contar con su voto en este proceso de elección a director y me brinde la oportunidad de trabajar por fitotecnia y para ustedes. Liderazgo académico, pertinencia social y ambiental. ¡Vamos por fitotecnia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!